Pudo incluso ser una goleada, como tú dijiste hace un rato. Yo creo, sin temor a equivocarme, que soy el peor partido de la selección peruana en una década. Sí, y de hecho es el peor arranque de eliminatorias en cuanto a la ofensiva, ¿no? Sí, hay mucha gente que dice eso. No, con Gareca estábamos igual. Bueno, en el anterior proceso Gareca hizo un punto de 15. Son cinco partidos, que es un solo punto, con el empate con Paraguay. Y al comienzo de la otra eliminatoria solo hizo tres con Paraguay y perdió todos los otros partidos. Y perdió de local con Chile incluso, porque claro, en el papel tú dices con Chile de visita se puede perder. Pero eso no es nuestro problema. No es que Perú haya perdido, es que está jugando espantoso. No, y que había un tema pendiente, que era la generación de juego, que eran las llegadas al arco rival, los goles si quieres, y que no se encuentra la solución. Cero goles en tres partidos de eliminatorias, no habíamos tenido nunca un arranque así. Yo recuerdo el inicio de la eliminatoria para Rusia 2018. Perú juega en Barranquilla, con Colombia, y veníamos de 36 años de derrotas. No teníamos por qué creer en nada. Sin embargo, Perú pierde ese partido, lo pierde 2 a 0. Sobre el final, Cardona hace el segundo gol. Hay un palo de Paolo Guerrero, que bien lo pudo empatar Perú. Pero a pesar de eso, Perú juega bien. Algo que no se veía también en mucho tiempo es que lo arrincona, o en un momento le lleva el partido a Colombia en Barranquilla, algo que no se había visto. Y a pesar de la derrota, mucha gente, me incluyo, dijo, bueno, este equipo no sé si va a clasificar, pero por lo menos va a competir. Vino, y después de eso vinieron malos resultados. Se perdió con Chile acá, jugando bien en el primer tiempo, en el segundo se fue todo por desconcentraciones. Pero no es comparable esos procesos. Esos procesos no son comparables, ni el de Rusia 2018, ni el de Qatar 2022, porque ahí solamente estás mirando los puntos. En los puntos sí. Ahora, en ese momento también la gente, mucha gente, pedía la dimisión de Ricardo Gareca. No hay que olvidarnos. Claro. Y son probablemente los mismos que hoy piden la dimisión de Juan Reynoso. Yo estoy en total desacuerdo en que luego de tres partidos, por más que no se esté jugando bien, sea ya un momento en decidir una salida de técnico, porque además no tienes un plan B, no hay nada que en este momento tú digas quién va a asumir. No hay un asistente técnico tampoco que pudiera que el fin de año, a la sexta fecha, cuando se juegue después de la doble fecha con Bolivia y Venezuela, es un momento sí de evaluar. Y creo que esa sí es una fecha clave. Es una fecha doble. Es una fecha doble clave. Ahí se tendrá que evaluar realmente, porque ahora lo que está pasando en estos tres partidos, no puede seguir pasando en los tres siguientes. Un golpe de timón se necesita, y ahí el responsable es Juan Reynoso. Seguramente él ya está pensándolo. Sí, a ver. Seguramente va a haber algún cambio radical o esencial para poder cambiar esta situación, porque así no podemos seguir jugando.